vaya ahora si no es que le iba a preguntar que o sea que quería que me dijera cómo se sentía pero en el siguiente vídeo eso cuando tienen pacho uno se pone delgado porque no come a supuestamente la labra tenía en pacho o sea que usados o sea que ahorita como usted está bien delgado o sea que usted mire si usted me hace así aquí sienten las bolas mire esta bola de esta bola quien a o sea pérenme 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 yo no me acorda o sea que él es el que no se acuerda de mano y la mamá de eso lo que le iba a decir yo ahorita que es que para mí lo que pasa que lo había visto con la gorra y la mascarilla les juro que no los había conocido no pero pero sólo verlo así se conoce la maquilló y bonito por cierto los había confundido porque pensé que ella había venido porque cuando entraron no sé cómo se saludan ustedes no sé cómo no no me acuerdo quién y no y ahí no y no todos se saludan pero yo cuando entré también dije buenos días que hueva la vez y no conocía david que vino con mano que no lo conocía estuvo aquí ni siquiera platicó con él ni nada de nada de nada yo no había que él iba a venir pero no más lo vi ya sabía que era el sí pero no dijo que él iba a venir que dijo que más no iba a mandar a alguien por porque no contestaste pero le puede escribir a mano mano aquí estoy el pollo tu puente tu puente favorito estaba ahí está hablando de mano dígale que la nayeli la nayeli desea aceptar la oferta que cuando que cuando él escribió que cuando él escribió ella no pudo contestar qué pasó que ha hecho esta no no re oso va a creer que es como o sea hola ¿cómo significa que la dea significa? hola 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 qué onda pues aquí está no yo soy la nayeli con la bestia hola hola mano no hombre usted aquí está la norma su novia hola bebé este nosotros estábamos pensando aquí con la bestia que todavía queremos la oferta sí es que mírame no es que es que mire ese no y cómo es que en ese momento no tenía internet yo y cuando yo tuve internet pollo lo que me dijo no no pero podemos pero podemos todavía aceptar la oferta de verdad sí podemos pero estamos no no pero vaya nosotros queremos decirles que todavía queremos la oferta todavía estamos a tiempo que todavía estamos a tiempo porque aquí está el muchacho ya no ya no vaya ya ve ya ve sí ajá este ¿cuánto le puedo cobrar? no espérame espérame jajaja todavía están a tiempo jajajaja se lo vamos a pasar hola pregúntale pues yo no sé pues si él quiere pues como ya él ahí él es el que decide mando se lo vamos a hacer verdad que todavía quiere verdad y de gratis verdad verdad que sí él siempre quiere dice él siempre está dispuesto dice ah pregúntale cuánto le va a cobrar a usted hey david que cuánto dice ah pregúntale cuánto nano pregúntale cuánto papa cuánto la 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 su Que carasol. ¿Me vas a tomar las piernas? ¿Me vas a tomar las piernas después que termine? Nano, 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 Nano. Yo, 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 yo. Nano, Nano, Nano. No, que yo soy bueno. Nano, que es mi representante. Sí, claro viejo, yo lo represento a usted. Solo me dice el tercero y yo largo. El bien acojado. Si, por eso, no me preocupe, viejo, usted. Tú me digas que es un poquito, pero no hay problema. Pero ahora, hola, antes que hay que dar de dinero ahí, ese, no me va a tener que ponerlo más tarde. No, está bien, por eso, no te preocupes. Ahí le va al cajero. Ajá. Este, mi ave, este, Wilmer, dale, te escucho. Pasale, Nano. Nano, como no tengo. Si al dar dinero, dale $30 de apoyo. Vaya. Entonces, ya estamos, ¿verdad? Como no tengo, va, Nano. Muchas gracias, Nano. Muchas gracias, aquí, aquí. Vamos a venir con vernos ya. Gracias, gracias. ¿Quién? Los de Soto, la Daisy, y la Chacupa, me deben unas pruebas, hermanas, fui a cobrar. Porque son tan jodidas, que ni quiero un saludo. Es que no tenemos el número. El número es... Yo no tengo su número. No, yo no tengo su número. Al pollo se lo vamos a pedir. La Daisy, y la Daisy lo tienen. Le estuve diciendo al pollo, ni le dijo nada tan bien, y le estoy marcando para que mire el número de zapatos que él le promete. Ah, el número de zapatos. Siete, siete. Siete soy, siete. Siete soy. Siete soy. Miren, pues, siete soy de zapatos. Camarón, si no es ahí. La tuya tiene, la tuya. Ay, mano. Hoy. Yo soy nueve, me gusta la lución Tommy. Casi nada. No, ahí la tengo todavía. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, ve. Mire, ve. Como yo no tengo, va, no me ofrece maquillaje, ¿verdad? No, hombre, pero ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo que se llama? Como, como, como una cosa, este. Usted no lo pega, pues. Vaya, tía, tía. Gacío. A ver, yo no quiero ser como la Nayeli, como la, como la Bessi. Usted me dijo que le pidiera. Yo no quiero ser como la Nayeli y la Bessi. ¿Cómo? Periche. No estamos pidiendo. Periche dice periche. Periche, dije. Vaya, pues. Así que muchas gracias. Hola. Pero a Dayeli le puede hacer un maquillaje oriental. Ah, de veras. Un maquillaje oriental. No, no, no. La Tommy. Seguro que la Tommy quiere. No, 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 no. La, la, la. No, no, nada, nada. Era una broma. Le digo que todavía tengo como, como, como tres cuartos de loción de la que me trajo el otro día. Riquísima, por cierto. ¿Cómo no? Rica. Por eso, porque. Si no le gusta ella, pues le compro la Tommy, no hay problema. No, no, no. Ah, ahí la tengo. Ah, si es que era, era, que, 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 que más que era. Era otra marca. Era otra marca. Era la Gosh. 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 Bueno, apenas con los que la tenemos. No, 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 no. Por cierto. Por cierto. Me fui a Nike ayer. Y apenas con los que ven aquí. Ey, ¿cuándo va a venir por acá, Magno? Ah, ahora tiene que no tengo fecha. No tiene todavía. Ah. Porque la carita es como esto, como estamos acá, no. Ay, Dios, hermano. Yo estoy pensando en echarnos otro sopón de... Mire, bebé. Hágase la enferma y que escápase un mes, hombre. No, hombre. No puedo. O sea, como... En el trabajo de la compañía no hay problema. El problema es con el trabajo que tengo por parte mía. Ahorita estoy... Ah, no. Ah, pero ahí tiene trabajo. Una bendición. Gracias a Dios. O sea, que usted... No, no, no. Nada, nada. Yo... Yo lo que estaba diciendo es que la loción que me trajo estaba riquísima y que todavía tengo bastante de esa. No, no. Siempre que voy le llevo una loción, así que ustedes solo díganme cuál es la que van a tener entonces para ti. Es que... No, 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 no. Tiene como la... 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 Por primera vez que me adivinaste. Oigan. No, es que no fue pedir. Fue... Es una mala oferta atrasada. Es una mala oferta atrasada. Ah, sí. Bueno, pero muchas gracias Magno. Y de verdad aquí no pasan milagros este... Gracias. Así que muchísimas gracias. Salud gracias a... Prácticamente a David. A ver que sí. A ver que sí se recuerda el mamá que hay un saludo. Te quedé. Vale, saluda Magno, saluda. Ahí está ya. Vamos. Vamos, vamos. Como no tengo a... ¡Bien, si tenés! ¡Tienes! ¡Tienes porque tienes! ¡Diablo! ¡De ropa nomás! ¡Diablo! ¡Ni de ropa! ¡Te dejás venir todo un día de estos, viejo! ¡Para diciembre veniste! ¡Para diciembre! ¡Hagámoslo en una guerra! ¡López del mortero! ¡Vaya, está bueno entonces, cuídense! ¡Ok pues, bye! ¡Bueno, bye bye! ¡Lo más sagrado, lo más sagrado! ¡Mira viejo, viejo! ¡Dígame! ¡Se cuida lo más sagrado! ¡Las cuatro letras! ¡Ah, pues sí sabe! ¡Sí sabe! ¡Está en la jugada! ¡Es cierto, es cierto! ¡Otra frase! ¡Ya la voy a llevar bien en mente! ¡Cuando digas, cuida lo más sagrado! ¿Cuál? ¡Las cuatro letras! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡El tuyo es Arquilla, va! ¡No sé si me lo decís cuando vaya! ¡Estoy interesado! ¡Te lo presto porque aquí! ¡O en el Arquilo! ¡Ok, ya dijiste! ¡Sí, no está David! ¡Bueno, no es mío! ¡Es de Camaromba! ¡Pero! ¡Pero! ¡Es lo presto! ¡Se lo presta! ¡David lo presta! ¡Ah! ¡Es de David entonces! ¡El Arquilo! ¡El Arquilo dice! ¡Nada más que de 35 para arriba! ¡No dice que le pueden mandar fotos de las muestras! ¡No, es el mismo! ¡El que ya! ¡No lo puedes mandar! ¡Hey, Bessie! ¡Que no está hablando del empacho! ¡Ah, bien! ¡Hablando del empacho! ¡Muchas gracias! ¡Qué miedo! ¡No quiero hablar del empacho! ¡Ajá! ¡Laura! ¡Entonces usted tenía empacho! ¡Sí, así! ¡Están empachados! ¡Ah! ¡Empacho viejo! ¡Pero usted cree que si la Laura tiene empacho! ¡Esto ya venga! ¡No es lo que digo yo! ¡Porque cuando uno tiene empacho no se pone delgado! ¡Seco! ¡No es lo que digo yo! ¡Es que miren! ¡Cuando a uno le dicen que uno tiene empacho viejo! ¡Es porque no! ¡Pácticamente está como la Nayeli! ¡Es porque cómo! ¡Así muriéndose de seco! ¡Ah! ¡De rica! ¡De rica! ¡Dánde se! ¡Centra de donde! ¡Miren! 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 ¡No tengo esas llantones! ¡Ahí tiene razón! ¡Poder! ¡Poder! ¡Como que chicharrón! ¡Esto se le quitó la cosita! ¡No! Igual que Chuga quedó marcado para siempre! ¡Quiero verle bastante la camisa! ¡No! ¡No era eso! ¡Era así! ¡La mordedura de la garrapata! ¿Qué es el Chichodeña? ¡Era así! ¡Y ahora que le miran los palos! ¡Como los dicen! ¡A volarlos! ¡Todo les quiero dar! ¡Conamén! ¡A que le vuelte a los palos! ¡Ja ja ja! Un odio que les tiene los palos! ¡Yo creo que nada! ¡No fue el que le dijo que echara eso! ¡No! ¡Pey! ¡No! ¡Pey! ¡Fue la garza! ¡La garza! Yo creo que se lo dijeron bromeando ¡Y él de verdad lo agarró en sí! ¡La garza le dijo! ¡La garza le dijo! ¡Cuándo estábamos allá mamá! ¡Ya estábamos al sol! ¡No! y lo que le ponen a estar poniendo a comer. Ah, pues que le cuide la garza, que le cuide la garza, porque no hay que elevar agua el tegato. Dije que le dijeron al más bruto y fue el chico el que le iba a echar el granito. Pero la verdad es que estaba con una cositativa. Es que andaba como giote o algo. No, era como un granito, era, pero ella con un granito y después le fue haciendo como un raspón y herida. Ajá, como un raspón. No, fue un raspón parece, no me acuerdo en qué se lo hizo en el estómago. Es que el problema de él fue que mucho lo anduvo jodiendo. No, pero fue la leche esa, la leche esa. Por eso, pero no se le curaba rápido porque él se le hacía, se le pegaba y después le ponía espacito. Y ahora es cuando se levantan las camisas y le miran un gran parche. Un gran parche. Como que la fusión es todo, le ven bien.